Hola que tal amigos de Irizú México, en este vídeo vamos a responder la pregunta más interesante ¿Mi erizo me odia? Acompáñame para conocer la respuesta En muchas ocasiones seguramente te has preguntado ¿Mi erizo me odia? ¿O por qué de plano tenemos tan mala relación entre nosotros si yo lo quiero mucho? Y la respuesta es... ¿Tambores, tambores? Sí, tu erizo te odia No, déjame desmentirlo, la verdad es que no Déjame contarte un poquito acerca de su antepasado para que puedas conocerlo Los erizos tienen en su sangre un mecanismo de defensa porque son presas Siempre cuando están en un hábitat natural se pueden encontrar distintos depredadores que van a llegar a levantarlos y llevárselos que van a llegar a morderlos, lastimarlos, darles zarpazos y hacerles mucho daño Entonces siempre van a estar a la defensiva para que en caso de que algo le recuerde su instinto se hagan bolita y se protegen Entonces vamos a eliminar esa palabra de mi erizo me odia y vamos a empezar a entenderlo mejor para poder así tener un acercamiento con un instinto mucho más pacífico hacia él Vamos a comenzar un poquito hablando del tema de agresivo versus morder Creo que también es muy interesante porque en algunas ocasiones los erizos llegan a mordernos y esto hace que pensemos que ellos tienen un odio hacia nosotros o que de plano no nos quieren ¿Saben qué es el ungimiento? Ya hicimos un video acerca de ese tema y recordando un poquito el ungimiento es una manera de recordar aromas Aunque hay muchas teorías y no todas están aceptadas la que más me parece cierta a mí es que estimulan una glándula la cual les ayuda a recordar aromas y sabores nuevos Entonces cada vez que hay un aroma nuevo ellos tienden a morderlo o a chuparlo para poder estimular su glándula y así recordarlo en toda su vida Entonces cuando el erizo nos muerda lo mejor que podemos hacer es observar y comprender las señales Lo que va a hacer primero es empezar a olfatearte y después te va a empezar a chupar Cuando lleves como unas 5 chupadas quizás la sexta sea la mordida Entonces cuando veas este comportamiento simplemente quita tu mano y haz que esto ya no suceda Así que ahora te voy a contar dos maneras con las cuales tú puedes agarrar de forma correcta a tu oribebé La primera es cuando eres principiante Cuando es la primera vez que lo agarras o llevas muy poquito tiempo con él Vamos a comenzar teniendo un pequeño eribebé en el suelo o en el hábitat Y vamos a comenzar con la primera parte que es tomándolo con nuestras dos manos como si fuera un piso La acción que vamos a realizar es juntar el erizo con nuestras dos manos mientras él está en la parte del medio Voy a moverlo para esta zona para poderlo hacerlo en frente a la cámara El ericito va a estar ahí Vas a tomar tus manos y vas a hacer este movimiento Probablemente empiece a caminar así que necesitas hacerlo de una forma que él esté hacia adelante Para que puedas hacerlo de una forma mucho más fácil En esta forma es un poco lento porque tienes que tener mucho cuidado con tus patitas para no lastimarlas Pues sabemos que son muy muy sensibles Y ya posteriormente únicamente pone estos manos en frente de él conforme se vaya moviendo Para que pueda sentirse mucho más seguro Me recuerda cuando ibas a agarrar un trompo Que llegabas con las manos para levantarlo con tus dedos Así similar lo vas a hacer con tus dos manos para que tu erizo pueda utilizarlo como una especie de plataforma O una especie de piso Esto es la forma más sencilla porque no eres tan invasivo Simplemente le brindas un espacio para que él pueda caminar Si ya eres un poco más experto La segunda opción es colocar tus manos como una pinza Y tomarlo por este lado Lo hacemos justo donde ya no tienen púas Y después lo colocamos sobre nuestras manos Y repetimos los pasos anteriores Voy a repetirlo otra vez Mano de pinza Sobre los laterales Lo levantamos y lo colocamos sobre nuestras manos Recordemos que este último movimiento semeja mucho a lo que haría un depredador para podérselo llevar Así que es probable que cuando tengas poco tiempo con él No sea la mejor opción Pues todavía no tiene suficiente confianza y aún tiene miedo Lo último que te voy a recomendar para que tu erizo no te odies Son dos opciones La primera es tener horarios específicos Sabemos que los erizos son animales de rutina Así que si tú lo realizas siempre a una misma hora Te va a brindar muchos mejores resultados Y la segunda opción es hacerlo únicamente por la tarde noche o por la noche Recordemos que son nocturnos Pues si lo realizas por el día probablemente no estén las mejores ganas de poder realizarlo Pues son sus horarios de dormir Así que recuerda mantener el horario y además la rutina Ahora vamos a la sección de los saludos Queremos contarles que es muy importante para nosotros leer todos sus comentarios Saber que les gustan nuestros videos y además que nos dan grandes opciones para continuar haciendo más contenido para ustedes Y en esta ocasión quiero mandarles saludos a Rods Un saludo Rods También a Concepción Paredes y para Israel Morales Es muy importante para nosotros saber que les gustan los videos Y además si tienen alguna duda, tuvieron una experiencia similar o han pensado que a sus erizos los odian Dejen en la parte de los comentarios para poder leerlos y además crear una bonita comunidad Si aún no están suscritos por favor denle suscribir, activan las notificaciones Y esperen el siguiente video Mi nombre es Alex Serrano y nos vemos hasta el próximo ErizoTip ¡Gracias! 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 ¡Gracias!